Guamuchil, Sinaloa, con la misma fe y amor de hace cinco décadas, en que iniciaron su historia, Demetrio Valdez y Marciana Bojorquez acudieron a renovar sus votos matrimoniales en la parroquia de la comunidad Los Chinos, Salvador Alvarado, y sobre todo agradecerle al Todopoderoso por permitirles haber formado una familia Marciana Bojorquez y Demetrio Valdez en la ceremonia de su boda de oro. Fotografía, cortesía a quienes formaron parte de la Corte de Honor fueron sus queridos hijos Lupita, Leti y Agustín Valdez Bojorquez y sus nietos. Marciana Bojorquez acompañada de sus hijas, nueras y nietas, fotografía, cortesía a la recepción de la celebración de 50 años de amor fue en su domicilio particular, lugar donde los invitados pasaron una tarde-noche muy agradable junto con ellos. Los invitados especiales de la feliz pareja fueron sus nietos, nueras y yernos. Demetrio junto a su hijo, yernos y nieto, fotografía, cortesía con muchas felicitaciones Marciana y Demetrio fueron recibidos en cada mesa de sus invitados. La feliz pareja bailó el mismo vals de cuando formalizaron su amor, la pareja rodeada de sus hermanas, fotografía, cortesía en esta nota, guamuchil boda de oro Demetrio Valdez Marciana Bojorquez.